Hola Hoy no son buenos días Porque anoche Anoche me dieron una mala noticia Y es que Bueno Una Una suscriptora Esperaos que hace aire Vale, ven aquí Luna Una suscriptora Que aparte de seguirme a mi También seguía a otras youtubers Bueno Suscriptora Y algo más que suscriptora Porque yo la tenía por whatsapp A raíz de un pedido de jabones Bastante grande que me hizo Para Para recolectar dinero Para los niños con cáncer Era para un hospital Yo ya notaba que hace unas semanas Que no me No me comentaba los Los vídeos Así que me dijo una vez que estaba En el hospital Con unas pruebas Creo recordar que me dijo Pero ya hace un poquito de tiempo Que anoche su hija se puso en contacto conmigo Y Y me comentó Que su madre había fallecido No sé si ha fallecido por enfermedad Por accidente No tengo ni idea No lo sé Y tampoco fui capaz de De preguntarle Que qué es lo que le había pasado Bueno Yo ya hablé con su hija Ya Le di el pésame Y estuve hablando un poquito con ella El pésame Porque sé que aparte de mí Seguía más youtubers ¿Vale? Era bastante activa en redes sociales Desde aquí quiero dar Mi más sentido pésame A toda la familia Que lo siento muchísimo Y que bueno Cuando Te enteras que Alguien que te sigue Desde hace bastante tiempo Que te sigue Incluso llegas a hablar con ella Por Por privado Aunque no sean cosas Muy muy personales Pero No sé Como que ya Es algo más De tú a tú ¿Vale? Llegas a conocer un poquito más a las personas Y te enteras de Pues de Que la vida son dos días De que hoy estamos aquí Y mañana no Bueno Pues te da que pensar muchas cosas Por eso Yo os digo siempre Que hay que ser positivos Que Que la gente que no os quiere Amargar la vida Que no permitáis que lo consigan No permitáis que hagan Que vuestra vida sea una mierda Porque estar aquí Es un abrir y cerrar de ojos Y que hay que aprovecharla Dentro de nuestras posibilidades Hay que aprovecharla Nos ha tocado Vivir esta vida Cada uno con Pues Con sus privilegios O no privilegios Porque a veces Él No es más feliz El que más El que más tiene Sino el que menos Necesita Y eso Que aprovechemos La vida al máximo Con Pues Con calidad Calidad de vida O sea Pasar tiempo con la familia Con los hijos Por Aprovecharlo Así Porque es lo que digo Hoy estamos aquí Y mañana no Así que Nada En mi más sentido Pésame Lo siento muchísimo A toda A toda familia Lo siento de verdad Mucha luz para 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 Pilar Para que Encuentre El camino Hacia donde Tiene que ir Bueno pues yo Hoy hice Espaguetis Para comer Vale Aquí Para Víctor Porque Víctor también quiere Los voy a hacer a carbonara Aquí he apartado Unos poquitos Para mí Porque yo ahora voy a hacer Con un poquito De De Ajo y perejil Que a mí me gusta más Vale Dame un segundito Que os quiero colocar Un poco más Cerquita Vale Os pongo la madera Y así Así Aquí estáis mejor Y os muestro Cómo hago yo Mi salsa carbonara Pero A lo rápido Que aquí nos encanta Bueno como Es para ellos dos Voy a utilizar Dos bricks De estos Que son Unos 400 mililitros De nata Vale Uno y dos Hoy hace aire Pero está haciendo Un aire más caliente Vale Uno y dos Ahora Un poquito de pimienta Una pizca de sal No mucho Porque le voy a poner Una pastilla de estas De caldo De carne No de pollo Ni de verduras De carne Vale Lo pongo ahí Y a mí me gusta Ponerle Un pelín De leche Así Un poquito Y ahora Dejo la leche aquí Por si acaso Me hace falta Un pelín más Ahora vamos a calentar esto Y lo vamos a ir Moviendo A ver Vamos a darme un segundo Que coja un plato Vale Luego miraré A ver Eso tiene que estar Hasta que hierva Vale Vamos a dejar Que hierva Y vamos a ir Removiendo Como veis Ya está subiendo O sea Ya está hirviendo Pues ya está Ahora esto Lo mezclamos Con los espaguetis Aquí en esta sartén Tengo ajo Y perejil Esto es la pasta de ajo Que yo hago No le pongo aceite Porque la pasta que yo hago La conservo con aceite Y perejil fresco Congelado Que lo voy a sofreír Mientras Un poquito Porque eso es para mí Mientras tanto Voy a mezclar A ver La salsa aquí Un segundito Y con esta Lo vamos a mezclar Todo Ahora hay que dejarlo reposar Para que Para que la salsa Coja consistencia Porque al estar Muy 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 caliente Está un poco más líquida ¿Vale? Así que La vamos a dejar ahí reposar Y mientras tanto Yo voy a sofreír Esto Que esto es La leche La voy a poner Esos en ajos y es de aquí No le he puesto sal ¿Vale? Vamos a A sofreír Aquí Me voy a poner un pelín Más de aceite Porque veo que Le hace falta Así Y cuidado De que El ajo No se tiene ¿Vale? Esto Con dos minutos Ya está Bien Ahora lo aparto Porque es que Esto está ya Prácticamente Hecho Y le pongo La pasta Y una pasta de sal Al gusto Así Ya está Ahora Se mezcla Y se vuelve a poner aquí Nada Un minuto Y esto Huele ahora a la casa Que flipa Y a mí Me encanta Vamos a dejar Que esto se caliente Y esto Mirad Ya está No le pongo jamón Ni champiñones Ni nada Porque esta gente No quiere El queso ¿Tú vas a querer un poquito De queso? No Vale Esto es para mamá Que es con ajos y perejil Y ya está No tiene nada Pero está muy rico Lo voy a poner Un poquito más Porque a Dylan Estos Le encantan Y se lo voy a calentar Un poquito En el microondas Y esto Lo cortamos Para papá Vale Lo mío Ya está hecho También Voy a coger Mi plazo Apagamos Apagamos Quiero que esté Todo el ajo Y el perejil Que me gusta Y ya tenemos Un plato De Pasta Con Áfilo y perejil Y ya está Chicas y chicos Esto es lo que vamos a comer Hoy Tchao Y otro día más en el trabajo Al que quiera pasar calor que venga Que me llame Venga, chau chuchien, hasta luego Buenos días, hoy es al día siguiente A ver, me levanto a las 7 de la mañana Y me he ido a limpiar el coche, que sí El coche está brillante, ya veréis como llueve prontito Le he hecho una limpieza a fondo Por fuera y por dentro y vamos Iluminator Iluminator A ver También Compramos Antes de ayer un mini cactus ¿Vale? Dina le ha puesto un nombre, se llama Skype Lo tengo aquí en la ventana Spike, en la ventana de la cocina Le he dicho Skype Ah, he dicho Skype Y luego aquí He plantado Un aguacate Un hueso de aguacate A ver si crece Y aquí he sacado lo que es el perejil Porque Le está dando muchísimo sol ahí afuera Y como que se me está secando Y aquí da un ratito a la ventana Un rato No, no todo a la santa tarde Y claro, está casi seco Y lo he traído aquí Le he movido un poco la arena Le he puesto un poquito de agua A ver si consigo revivirlo Así que nada Aquí fuera ahora mismo tengo estas tres plantitas Esta la suelo meter aquí en la cocina Y he trasplantado Porque el aguacate está en ese macetero Que es el que estaba Esta Que me regaló Toñi también Y bueno Como está sacando muchísimos hijos ¿Veis? Mira Bueno, no sé si lo veréis Pero aquí hay una blanquita Aquí están saliendo Esta Y por ahí también hay más capullitos Pues La he trasplantado en esta más grande Así que nada Estamos aquí Arreglando Un poco las plantitas Y aquí en la entrada Tengo esta Que también es de Toñi Que está muy bonita Y también me está Sacando algunos hijos Lo que la voy a sacar un poquito También aquí a la ventana Y que le doy un poquito Solo un rato Y ya está Lo que le voy a limpiar Son un poco las hojas Porque cogen mucho problemas Ahora que está toda la casa abierta Y nada Me he tirado dos horas Limpiando el coche Hasta las nueve ¡Jesúsito! Y ahora son las diez y veinte Y voy a ver si me doy una ducha Porque estoy pega Bueno, voy a limpiar las hojas De las plantas Y luego ya me ducho ¡Suscríbete! 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 cebolla, cúrcuma y no tiene colorante, tiene cúrcuma y un poco de choricito y ajo, ya está y vino blanco, y por ahí habrán dos ramitas de laurel ya está, vale, ya tenemos es espinaca, no sé si he dicho espinaca o acelga a mí es que me gusta la espinaca y la acelga perdón, al revés me gusta la acelga la espinaca no me la puedo comer a no ser que sea sin guiso, así que la única forma de comer espinaca porque no había acelgas, compré espinacas y digo, pues mira, para mañana que esto se puede comer tibio no deja de que esté hirviendo y ya tengo la comida hecha para mañana, y aquí nos da perfectamente con esta pedazo de olla que la tengo casi llena para porque claro, no nos vamos a comer un platazo entero pues para un par de días tenemos para cinco cinco, no sé yo cuatro o cinco platos, sí más o menos y yo estoy aquí sentada con la silla un rato al balcón porque corre un poco el aire pero hace un calorazo de la leche mucho, mucho calor madre mía de hecho es que no hay nadie en la calle y la gente está en casa con el aire acondicionado a tope o sea, esto es exagerado hemos llegado aquí a 37 grados por la humedad aquí la sensación térmica siempre es de 3, 4, 5 hasta 6 grados más es exagerado ahora se está un poquito mejor con el aire pero ya os digo que la gente tiene las los ventanales cerrados y con el aire encendido o sea, no hay nadie en la calle y son las ocho y diez nadie pero bueno es normal si es que bueno chicas y chicos yo me despido de aquí me despido hoy aquí así ya edito este vídeo lo dejo de lado para no sé cuándo saldrá este creo que saldrá lunes o por ahí así que nada muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vlog mira quién viene por ahí chao 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 Gracias.